Con el inicio de mayo, en medio de la pandemia por COVID-19, comenzaron las obras de construcción del primer tramo del Tren Maya, que va de Palenque, en Chiapas, a Escárcega, en Campeche, según informa Fonatur, organismo responsable del proyecto. A pesar de que persisten las resistencias legales y ambientalistas al proyecto, los trabajos arrancaron con un reducido número de trabajadores debido a la emergencia sanitaria. Empezamos tranquilamente, con mucho espacio abierto, con un protocolo especial de salud. Los trabajos iniciales van lentos, pero van bien. Empezaron a hacer acampamentos, empezaron a hacer limpiezas, habilitar una serie de instalaciones que están a lo largo de la existente. Ya se empezó y se empezó bien, con todos los cuidados necesarios. El Tren Maya, si no estuviera proyectado para la península de Yucatán y los estados de Chiapas y Tabasco, sería un proyecto genial. Pero como está en una región rica en biodiversidad y muy vulnerable, no lo es. El proceso de adjudicación de contrato sigue su curso. A mediados de abril pasado, operadora SIGSA, de Grupo Carso, obtuvo la licitación del tramo 2 del Tren Maya, que corre de Escárcega a Calquiní, en Campeche. El consorcio, propiedad de Carlos Slim, superó a otras 14 constructoras, entre ellas dos propiedad de Olegario Vázquez Saldir y una más de Carlos Jan González, ambos integrantes del Consejo Asesor Empresarial del presidente López Obrador. Tanto Slim como Vázquez Saldir y Jan González pertenecen al grupo de empresarios afectados por la cancelación del aeropuerto de Texcoco el año pasado. Es decir, son los mismos integrantes del periodo neoliberal señalado por el presidente por su presunta corrupción y por quienes se propuso separar al poder económico del político. Lo que se necesita ahora es separar al poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos. Que no esté el gobierno convertido en un comité al servicio de una minoría. El consorcio ganador liderado por CIGSA presentó una oferta por un monto superior a los 18.500 millones de pesos. Tendrá a su cargo la elaboración del proyecto maestro y la construcción de vías, plataformas y vialidades. Para el 15 de mayo próximo, está previsto dar a conocer el fallo de la licitación pública, correspondiente al tramo 3 del megaproyecto, para el que se han recibido 16 propuestas de consorcios nacionales e internacionales. Hasta ahora, el Tren Maya marcha a todo vapor, sin que nada ni nadie pueda impedirlo. El problema de fondo del Tren Maya es que el gobierno es juez y parte. El gobierno federal es el mismo que propone, que evalúa, que autoriza y prácticamente que construye. Lo cual automáticamente lo pone bajo el manto de la sospecha de la complicidad. Pero para los responsables del megaproyecto, no hay obstáculo que no puedan vencer. Por ejemplo, la falta de manifestación de impacto ambiental. En próxima entrega, el otro lado de la vía. ¿Cuáles son los obstáculos que siguen en el camino del Tren Maya? Meganoticias TBC, Gastón García Miranda.